Los cuatro bahienses detenidos luego del megaoperativo realizado el último domingo y que incluyó el hallazgo de casi dos toneladas de droga oculta en bobinas dentro del parque industrial, declararon en las últimas horas ante el juez federal de Campana, Adrián González Charbay. Todos ellos, los hermanos Leandro Gastón y Juan Guay y Damián Limansky, quedaron imputados del delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa en concurso ideal con tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento agravado. Ahora, el magistrado tiene entre 10 a 15 días para definir el destino de los cuatro, ya que en caso de quedar procesados, deberán esperar el juicio en prisión. De todos modos, el doctor Juan Sartori, abogado defensor de los hermanos Guay, presentó esta mañana en el juzgado del doctor González Charbay un escrito solicitando la eximisión de prisión y la falta de méritos para sus tres defendidos. El magistrado tiene ahora 24 horas, que puede prorrogar, para decidir si acepta la petición de Sartori, con lo cual los empresarios quedarían en libertad. Además, adjuntó una serie de pruebas que demostrarían que los hermanos están ajenos a la mega causa y que tendrán que ser analizadas ahora por el juez. En tanto, el despachante de aduana, Damián Limansky, es asistido por la defensora oficial del Departamento Judicial de Campana. Y decíamos, esta mañana se produjo una noticia muy lejos de Bahía Blanca, pero que tiene directa vinculación con estas bobinas que aparecieron en el parque industrial de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque en un operativo realizado en un buque que estaba llegando al puerto de Montreal, en Canadá, se descubrieron bobinas que contenían 372 kilos de droga, 372 kilos de cocaína que se encontraban camufladas de la misma manera que se pretendía sacar la droga desde el puerto local, es decir, escondidas dentro de estas enormes bobinas de acero. Por supuesto, a partir de ahora se tienen que vincular ambas causas para tratar de determinar si la droga partió de nuestra ciudad y, por supuesto, este es un elemento más que se suma a esta mega causa de narcotráfico que tiene a Bahía Blanca en el centro de la escena. Es mucha casualidad que sean las mismas bobinas, muy parecidas, es muchísima casualidad. Bueno, ahora, entonces, la causa ya involucra a tres países. México, porque hay varios mexicanos detenidos, Argentina, en varios lugares del país, y ahora también Canadá, aunque se decía que el cargamento de droga tenía como destino final España. Son al menos dos de los destinos que se mencionaron en la investigación. Canadá por un lado, España por el otro. Por tal motivo se han redoblado los controles de barcos que llegan desde nuestro país y especialmente todo lo que tiene que ver con bobinas de acero, hoy por hoy es motivo de investigación. Insistimos, la principal teoría es que el barco que contenía estas bobinas con 372 kilos que se encontró en el puerto de Montreal, partió desde nuestra ciudad, aunque por ahora eso no ha sido corroborado oficialmente. Y recordemos que ayer también se secuestró una avioneta en la provincia de Chaco, con la cual se cree podrían haber pasado desde Chile hacia la Argentina, porque se cree que la droga ingresaba al país a través de un paso fronterizo desde Chile.